Hola que tal amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos, soy Alexo y esto es Mundo Alexo Disculpenos por no haber subido videos en todo este lapso de tiempo de diciembre Pasaron muchas cosas, pero se lo vamos a reponer en este video Vamos a hacer un recopilatorio de todo lo que hemos vivido en diciembre hasta ahora Así que que empiece el video porque es larguito Y bueno, ahorita vamos a comprar a Ninapan y algunas otras cositas para hacerlas a Shaka Nos vemos El mercado está súper repleto y Valentina está súper contenta La tengo cargada porque no puede caminar aquí con tanta gente pasando Prácticamente no se puede caminar, miren todo ese pocotón de gente que está ahí, esos pocotón de productos navideños No he podido grabar mucho porque hay demasiada gente, entonces entiendan un poquito Ahorita vamos a comprar mantequilla y vamos a comprar otras cositas Ya compramos, ¿qué fue lo que compramos? Bueno, la verdad creo que vamos a estar en una navidad cheverecita, ¿no? Teníamos tiempo que no celebrábamos una navidad bonita Y esta va a ser, ¿no? En familia Y bueno, ya Vamos a ver Ja, loca, camina como borracha Por si se lo preguntan, no, ella no camina así Yo no sé que tiene hoy que está haciendo eso, pero ella no camina así Ya pueden ver a mi querida suculenta ahí, ¿eh? Picando las hojas para las ayacas venezolanas Ayacas venezolanas Mmm, buena navidad Mmm Oh, yeah, baby Oh, yeah, se acaba la pila, baby Aquí pueden ver como mi querida esposa está preparando las ayacas, las suculentas ayacas Que son totalmente una delicia y solo se hacen en navidad Como pueden ver, primero se aplasta la masa Luego se toconea un poco con los dedos Para estirarlo mejor Y posteriormente se le pone el guiso ayaquero Que es una combinación de carne, chancho y pollo, creo Con algunas otras especias, ¿no? También se le coloca varios vegetales Huevo zancochado, papa Y por supuesto aceitunas verdes Para mencionar que esta es la primera vez que hay de hacer ayacas suculentas Pero le han quedado espectaculares Se los jurro, se los jurro No hay publicidad, se los jurro Pero mira qué técnica tiene mi esposa Una técnica de una masterchef profesional Aquí van a ver la destreza Yo creo que en la otra vida Aide era una araña Porque es experta tejiendo Pero miren el profesionalismo La rapidez La fluidez Dios, es toda una experta Señoras y señoras Esto es espectacular Suculento, suculento Quedó suculento Ay, pero que sinvergüenza Oh my god, es amazing Wow En tiempo récord, ¿eh? ¡Tarán! Oh my god Aquí pueden ver el arbolito Hecho por aire Yo solamente dibujé el diseño Pero ellas lo hizo Y yo, aquí ven como Enciendo las luces Es todo un espectáculo Es bastante pequeño Perro Está perfecto Para Valentina Oh, mirenlo De noche Y aquí nos encontramos En el parque La Amistad en Surco Pero mejor no lo digo así Sino que Lo digo yo personalmente Y los renos Y los renos ¿Dónde están los renos? ¡Feliz Navidad! ¡Lo espero a no! ¡Feliz Navidad! ¡Qué bonito todo! ¡Feliz Navidad! Aquí estamos En el parque La Amistad en Surco Esperando a ver a Santa Que está por allá Madre Santa Mi hija está Emocionadísima Por ver a Santa ¡Feliz Navidad! Mira ¿Qué vamos a ver mi niña? ¡Vale! ¡Vale mira! ¿Qué vamos a ver? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Santa! ¡Jojo! Yo podría ser santa Un santa joven Con esta barba ¡Feliz Navidad! Vamos a enfocar a Santa A ver ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Cada vez estamos más cerca de Santa A ver la carita de Valentina ¡Eso! Lo sé Lo sé Lo sé Estoy Súper Súper Gordo ¿Por qué tienes que ser tan chiquita? Porque los chiquitos vienen fracos pequeños ¡Los chiquitos vienen fracos pequeños! ¡Aaah! ¡No, no, 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 no! ¡No lo vayas a poner! Los chiquitos vienen fracos Porque Porque lo mejor viene en fracos pequeños Los chiquitos vienen fracos pequeños No, no, no vayas a ponerlo porque te voy a quitar la cabeza Bueno, aquí viene la parte más poética del video Donde todo nos recuerda a aquellas películas de antaño Donde la felicidad Las burbujitas El efecto mariposa Todo, todo se junta, ¿no? Todo lo bello de la vida Está aquí En esta parte del video Miren qué bella se ve mi hija Corriendo detrás de esas burbujas Sabiendo que cuando las va a tocar Se van a explotar Pero a ella no le importa Y aquí pueden ver la gente La gente disfrutando de su Navidad Caminando con su pareja Con su flaca, los chicos, ¿no? Ahí nadando entre patos y pescados En el parque de la amistad Oh, qué bello Y aquí viene la parte más sabrosa del video Donde podemos apreciar Cómo quedaron esas suculentes Ayacas navideñas junto al pavo Y la ensalada que le quedó Mua, Monse, Magnifique, Monsieur Eiffel Omelette de Formage Y todo lo que parezca francés en este mundo De verdad que aquí es hermoso Y está espectacular Para ser la primera vez Que hay de hacer unas ayacas Y como es una cena venezolana No puede faltar la Coca-Cola-tion La Coca-Cola-tion es símbolo de Navidad Allá en Venezuela Así que Coca-Cola-tion Con la cena navideña Todos a disfrutar Aquí me tienes bien clavado Toma tequila pa' olvidar Ah, no, no Esa es otra canción Miren cómo se ve mi niña Dando vueltitas allí Qué linda Después de comer A ver, se vomita la pasada No importa Yo también me pongo a bailar Miren, miren, miren Miren cómo me quedó la panza Dios Dios, voy a reventarlo Justo como esos Fuegos artificiales, señor No, no puede ser Ahí voy yo Miren Paz, allá me volvía De tanto comer Disculpe que frene esto tan abruptamente No quiere decir que el video se dañó Ni nada para el estilo No se asusten Simplemente quiero explicarles Que aquí se alborotó todo Porque le dijimos a Valentina Que llegó Santa Claus Y se volvió loco Todo el mundo Y empezaron a ver los regalos Y de repente aparecieron Bueno, bueno, aquí sí voy a hablar un poquito más serio Quiero agradecer a algunas personas que dieron un apoyo Dándole un pequeño obsequio a Valentina De verdad Muchísimas gracias a todas esas personas Que por cierto Son mundalexianos Son suscriptores del canal Así que gracias De verdad Son unos excelentes mundalexianos También quiero agradecer a mis cuñados Por traerle un pequeño obsequio A su hermosa sobrina Y nada, pues de verdad Bueno, ya me callo Y los dejo Disfrutando del video Sé que estoy fastidiando Tengo rato fastidiando Pero es que quiero explicarle cosas Que no se ven a simple vista Y ahora sí, ahora sí Fuera de bromas Fuera de juegos también Quiero decirles que Si estuviéramos en Venezuela Fuese imposible Haber pasado una Navidad como esta Llena de alegría Llena de abundancia Llena de amor Llena de A pesar de que no está toda la familia Como solía estar Cuando estábamos allá en Venezuela Igualito si estuviéramos en Venezuela Igualito si estuviéramos en Venezuela Es difícil que se reúna toda la familia Por estar allí y simplemente abrirnos las puertas Abrirnos las manos Y abrazarnos Como ser humanos Y dará gracias Al pueblo peruano Y sobre todo A todos los mundoalexianos del canal Se les quiere mucho Y ahora sí Nuevamente disfruten del video Mira Salude Señor Hola Y bueno aquí estoy yo de nuevo Fastidiando un poco Pero solamente quería decirles Es que para finalizar este Hermoso video Los voy a dejar Con Aide Mi querida Aide Mi esposa Que les va a enseñar A hacer un suculento Maravilloso Y estupendo Arbolito Utilizando solamente Cajas de cartón Así que Pila ahí Que la creatividad Para arriba Y esto fue todo Esto fue mundoalexianos Miren el Miren el tutorial De Aide Por favor Estoy haciéndole el arbolito A mi princesita hermosa Me falta por cortar este Y Comenzar a armarlo Y pintarlo Allá hasta el otro Tararán Valentina Quiero un besito Ya una vez cortadas Las dos piezas Una se corta Por aquí abajo Y la otra Se corta Por aquí arriba Y luego Se ensamblan Y queda Un arbolito Aquí está El arbolito Casi casi Terminado Ay por cierto No sé si llegaste A este momento Pero si llegaste A este momento Te felicito Y te congratulo Pero lo que quería decirte Es que San Nicolás San Nicolás El que estaba Ahí en el parque este De la amistad Era nada más y nada menos Que mi hermano Armando Ajá Ajá Si no me cree Bueno pregúntale a él Gracias por ver el video ¿Vo a ver? Gracias.